hola hola cómo están espero que muy bien dios los bendiga bendiga a todos ustedes y pues aquí les tengo el vídeo de cómo yo preparo mi granola miren aquí tengo semilla de girasol semilla de calabaza en pepita cacahuate horneado nuez en trocitos amaranto con miel arándano y pasas lo primero que voy a hacer va a ser tostar el cacahuate después la semilla de girasol y después la semilla de calabaza y también un poquito la la nuez miren yo aquí tengo ya mi cacahuate a mí me gusta hacerlo individualmente individualmente porque pues a veces se quema más fácil la la esta semilla de girasol y pues yo lo hago individualmente primero parte por parte ya después ya que tenemos todo bien doradito bueno me gusta un poquito doradito ya voy a incorporar todos los demás ingredientes miren aquí ya pasó un ratito que se doró poquito el cacahuate el cacahuate y ya incorporé los demás semillas semilla de girasol y la semilla de ah perdón me faltó estoy me está faltando un ingrediente me estaba faltando la linaza son como dos cucharitas de linaza nada más eso también muy poquitito un poquitito a que a que dore poquito nada más miren ya empezó a tronar aquí la la linaza es ya está voy a apagarle y voy a dejar que se enfríe un poco para poderla vaciar al al traste donde lo voy a poner y agregarle los demás ingredientes miren ya se enfrió aquí ya lo vacíe en este en este trastecito le voy a incorporar los demás ingredientes que es el amaranto con miel pasas arándanos y la nuez miren así quedó lo tuve que cambiar a otro traste porque a la hora de revolverlo pues se me iba a tirar y aquí está miren lista para echarle la fruta al yogur al yogur con fruta y pues espero que les guste esta forma de que yo preparo mi granola que tengan un buen día que dios los bendiga y la frase como siempre bueno la frase del día de hoy dice así es difícil superar a una persona que nunca se rinde así es que no se rindan échale ganas ganas a la vida y todo para adelante dios los bendiga bye y y y y y